Dominando con 3 y 4, quiere decir que ahí todo el mundo está pésimo. Green Bay, Green Bay con Aaron Royals, también puede colarse ahí y llegar a la final del fútbol de la NFL. Aquí tenemos el banquete para todos ustedes, programado para hoy. Oklahoma a ganar fácilmente su encuentro esta noche, tarde de noche, ya que hay 3 a la 4.30, 3 en la noche. Entonces Cincinnati a ganar, Ohio State a ganar, Notre Dame en la mitad, en el H a ganar el equipo de Notre Dame. Florida Atlante a menos en el primer cuarto y Vanderbilt a menos en el primer cuarto. Ahí está la sexteta programada para esta noche. Cuarteta, Oklahoma a ganar, Cincinnati a ganar, Ohio State a ganar y Notre Dame en el H, Notre Dame tomando los puntitos en el medio tiempo. Esa es la cuarteta. La tripleta, Cincinnati a ganar, Ohio State a ganar y Notre Dame en el H a ganar su encuentro esta noche. El super palé, palécito ahí en el primer cuarto, rapidito. Florida Atlante, primer cuarto a menos, Vanderbilt primer cuarto a menos. Florida Atlante tiene 7 y medio y Vanderbilt tiene 10. Ahí está el super directo para hoy. Oklahoma para darle una zurra, una paliza a Kansas que no ha podido ganar con las líneas. 0 y 6 tiene Kansas, así que Oklahoma debe dar una super, super pela esta noche. Bueno, esta tarde, 4.30, que está programado el encuentro, así que Oklahoma a ganar. Y la dama, la dama de los gurus, Tessatech, Tessatech, la dama de los gurus a ganar su encuentro esta tarde. Entonces, ahí está, vamos a repetir por acá nuestros grandes favoritos. La sexteta, Oklahoma a ganar, Cincinnati a ganar, Ohio State a ganar, Notre Dame en medio tiempo, Florida Atlante a menos primer cuarto y Vanderbilt a menos primer cuarto. Cuarteta, Oklahoma a ganar, Cincinnati a ganar, Ohio State a ganar su encuentro y Notre Dame en la mitad, tomando los puntitos ahí contra Clemson, nos estamos riegando ahí en ese encuentro. Cincinnati a ganar en la tripleta, Ohio State a ganar y Notre Dame en el medio tiempo, tomando ahí tres o cuatro puntitos que le da el equipo de Clemson. El superpalecito, Florida Atlante a menos en el primer cuarto y Vanderbilt a menos en el primer cuarto. Ahí está el gran directo, el gran directo de los gurus, el que debe dar una paliza esta tarde de Oklahoma a ganar fácil su compromiso. Y la dama, la dama de Tessatech, Tessatech a ganar su encuentro hoy como una damita ahí de los gurus de Pío Deportes. Ya por hoy concluimos nuestro programa, recuerden siempre mascarilla y distanciamiento. Regresamos el próximo lunes. Bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias!